Hola mis amigos, les saludo a su amigo Daniel Velasquez, acompañado de mi compa, Alberto Muslina Y hoy les traemos un nuevo cover que va por nombre, me gustan mucho, espero que les haya gustado Me gustas mucho, me gustas tanto que ni te imaginas Me gustas mucho, que soy capaz de darte mi vida Sacrificarme por un beso tuyo, sería un honor si estás a mi lado Y presumirle a la gente que estoy enamorado Por el que me gustas, por el que me encantas, por el que te amo Por el que me gustas, por el que disfruto Estar a tu lado Por el que me gustas, por el que te amo Eres divina, con tu sonrisa que me fascina Eres tan linda, que no hay palabras que te describan Sacrificarme por un beso tuyo, sería un honor si estás a mi lado Y presumirle a tu lado Y presumirle a la gente que estoy enamorado Por el que me gustas, por el que me encantas, por el que te amo Porque me gustas, por el que disfruto Estar, estar a tu lado Por el que me gustas, por el que me gustas, por el que te amo